Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. María Camila, un gusto. Hola, Sergio, encantada de estar acá y conectarme un día más con todos ustedes. Hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Natalia Oliveros. Natalia, cuéntanos un poquito por qué te inclinas tú por este mundo artístico y cómo empezaste. La verdad, desde niña siempre me ha encantado todo lo que es el teatro, la actuación. Yo recuerdo que cuando estudiaba yo era de las primeras que a una obra de teatro, yo. Y resulta que yo crecí y mis padres eran, no, eso no es para usted, eso es por rosca, usted no puede entrar en ese medio. Y dio la casualidad que conocí a la Escuela de Educación Artística EFA, en la cual yo dije, hay actuación, modelaje y baile, guau. O sea, puedo aprender de las tres y yo sé que eso en un futuro me puede ayudar a avanzar como persona y como artista. Vemos que tiene un look bastante particular, usted influencia en las redes sociales también a muchas personas con su manera de ser, con su manera de actuar, de proceder. Por ejemplo, el tatuaje, hablemos del tatuaje, del mechón, de toda esa actitud. La verdad, soy apasionada de las perforaciones, lo que es, los tatuajes, me encanta como salir de lo normal, por decirlo así. He tenido el cabello rojo, mono, azul, todos los colores, me gusta siempre verme diferente. O sea, yo digo, ya llevo por ejemplo un mes así, yo digo, ya Natalia tiene que cambiar, tiene que enfocarse en otro estilo. Entonces, como que cambio. Estamos viendo tu Instagram, estamos viendo varias fotos, cuéntanos un poquito cómo manejas tú las redes sociales y cómo crees que esto se involucra con el medio artístico. La verdad, la verdad, yo antes era más activa en redes sociales, lo que pasa es que estoy trabajando en otras aplicaciones en las cuales también genero ingresos. La verdad, la verdad, las redes las utilizo más que todo como para ir mostrando el trabajo que llevo en la Escuela de Educación Artística. Me encanta mostrar cada evento que realizamos en la academia y creo que eso me ayuda para que mucha más gente pueda ver en mí ese gran talento que puedo llegar a mostrar. O sea, te gusta mucho conectarte con tus seguidores y mostrarles tu proceso, me parece demasiado bonito. Lo que pasa es que, Cami, con el tema de las redes sociales y con toda esta intromisión de las personalidades, lo importante es eso. Uno ve que las personalidades que son distintas son las que logran más seguidores. Entonces, yo creo que tú vas como por ese camino, esas personas que logran hacer ese tipo de empatía con personas. Y real, me encanta, me encantan mis seguidores, me encanta que les guste lo que hago, las fotos que me tomo. La verdad, para mí es como muy bonito que las personas siempre estén pendientes de lo que yo hago y es bonito mostrarles como mi estilo de vida, cómo voy cada día creciendo como persona y como actriz. Sabemos un poquito que este medio de las redes sociales es un poquito complicado y todo este medio del teatro, de la actuación. ¿Qué es lo que a ti como artista más se te dificulta a la hora de salir a un escenario? La verdad, siempre van a ser los nervios, pero yo creo que cuando uno ya está metido en este cuento, eso como que pasa a segundo plano. Uno solamente se deja llevar y se pase lo que tenga que pasar. Cuando se quiere mostrar todo, porque en las redes sociales la gente empieza a pedir y a pedir más cosas, ¿qué hace? ¿Qué límites tiene? ¿Qué límites se pone? La verdad, la verdad, yo primero miro mis valores como persona, lo que me han enseñado en casa y sé hasta qué punto quiero llegar a mostrar a los seguidores lo que... O sea, yo muestro lo que quiero que ellos vean. Tampoco voy a enfocar todo a toda mi vida a mostrar en redes sociales, porque hay cosas muy privadas que uno quiere para uno mismo. Yo solamente muestro como los momentos en que salgo, en que tengo un paseo, en que quiero compartirles que voy a cenar o algo así, cositas como muy cotidianas. De verdad que me encanta mucho tu look y ese cabello rojo, los tatuajes, de verdad que me parece algo súper lindo. ¿En qué empiezas tú cuando vas a elegir tu outfit? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo dices como, ay, este es mi mood del día? La verdad, yo siempre soy, cojo cuatro o cinco prendas, miro, me pongo este, yo no sé, no me combina tanto, vamos a hacer algo diferente. Me voy a poner esta blusa que es de pronto más curita o está más destapadita o algo así, o sea, trate de como verme, como que yo diga, wow, esa persona es la que yo quiero que la gente vea en la calle y sé que me voy a ver bien. A ti, de verdad que me parece que vas súper bien, vas por muy buen camino, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.